renuncia el primer ministro de Italia. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Momento difícil el que se está viviendo en Italia desde el punto de vista político. Valentina, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo estás, Emanuel? Pues en efecto, estamos en plena crisis de gobierno, porque ayer por la tarde, el Movimiento Cinco Estrellas, que es uno de los partidos principales de la coalición de gobierno, encabezada por Mario Draghi, él es un economista, un técnico, quien creó, formó un gobierno de unidad nacional. Bueno, pues este partido del Movimiento Cinco Estrellas no votó ayer una moción de confianza sobre una ley de ayudas, un paquete de veintiséis mil millones de euros de ayudas a familias y empresas para que puedan hacer frente a la inflación, pues a todos los problemas después de la pandemia, etcétera, a los altos costos debido a la energía, y entonces a retirarse, a no dar el voto, si bien el gobierno obtuvo esa moción de confianza, porque tenía los números, pues se abrió, de hecho, la crisis de gobierno. Entonces, el jefe del gabinete, Mario Draghi, fue con el presidente de la república, Matarella, porque el jefe de estado es el que es el garante, digamos así, de la de estas situaciones políticas, para decirle que él renunciaba, pero el presidente de la república no aceptó la renuncia de Mario Draghi, y le pidió que el próximo miércoles se presente ante el parlamento para ver si tiene todavía los números para gobernar. Esta es la situación, digamos que la crisis se desató ayer, pero bueno, es la última gota que hizo derramar el vaso porque ya había toda una serie de incomprensiones entre el actual jefe de gobierno y este movimiento encabezados por Giuseppe Conte, ex primer ministro, recordarás el que pues tuvo en sus manos toda la primera fase de de la pandemia aquí en Italia. Encuentros, rivalidades, diferentes opiniones políticas, porque por ejemplo, pues este movimiento considera que este paquete de ayudas que se aprobó ayer es demasiado, no es suficiente, es demasiado poco, es insuficiente para hacer frente a la crisis de las empresas y de las familias italianas. Mario Draghi ha dicho que él no quiere un Draghi bis, como le llaman aquí, a un eventual nuevo gobierno con una mayoría diferente, preferiría, él prefiere seguir gobernando con la la digamos la mayoría actual, pero obviamente eso dependerá en los próximos días de las reuniones que mantenga el movimiento cinco estrellas, que de hecho abrió esta crisis, y bueno, los encuentros con los diferentes grupos políticos para ver si todavía hay un margen, una posibilidad para volver a la misma coalición. De otra manera, el presidente de la república, si no hay los números, si no hay la voluntad política de seguir con esta mayoría, pues le tocaría eventualmente disolver las cámaras, el parlamento, y convocar a elecciones anticipadas, lo que obviamente en un momento tan complicado para el país, para Europa, y en general para el mundo, pero aquí bueno, para Italia y la Unión Europea, no sería evidentemente lo mejor. Los mercados reaccionaron negativamente porque también hay que tener en cuenta que pues la apertura de una crisis también dificulta toda una serie de medidas, de paquetes de ayuda por parte de la Unión Europea que tendrían que haber llegado al gobierno italiano, a Italia. Así que bueno, esta es la situación, habrá que esperar hasta el miércoles para ver qué pasa en el parlamento con con Mario Draghi, si tiene o no los números para seguir, digamos, con esta mayoría actual, con esta coalición. Valentina, han relacionado lo que ha pasado ya en Reino Unido con la dimisión del primer ministro Boris Johnson, ahora con esto y hablan que se tambalea el G7. Hay quienes ven que en España, por ejemplo, nos decía Alberto Peláez, se espera también que adelanten elecciones por la situación política. ¿Qué pasa en Europa con sus gobiernos? Exactamente, esta mañana escuchaba un análisis de parte de un de un experto, digamos, un politólogo, y y es una situación que no es como una Italia, es una una situación que está invadiendo la Unión Europea y sobre todo con una guerra que está aquí al lado. Entonces es una una tensión en diferentes gobiernos de la Unión que hace tambalear la misma la misma unión de alguna manera, digamos, después de lo que ya pasó sobre todo en 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 el Reino Unido. Así que es seguramente un síntoma más de este malestar político que se vive en el viejo continente, aunque te diría, esta es una crisis muy italiana en cuanto a las modalidades, a los desencuentros personales, a grupos que, por ejemplo, a la Liga del Norte, que no está conforme con la actual forma de gobernar de de Mario Draghi. En fin, es muy italiana como crisis. Ya hemos visto decenas de de estas crisis, pero sí se enmarca en una situación más más crítica, más grave, que está comprometiendo a varios gobiernos de la Unión Europea. Claro, esperaremos entonces lo que ocurra el miércoles. Antes de despedirnos, Valentina, se ha informado que el periodista italiano Eugenius Calfari, fundador del diario La República, falleció ayer a los noventa y ocho años, anunció este rotativo que fundó en mil novecientos setenta y seis y que se convirtió en uno de los más influyentes de Italia. El comunicador dirigió la república por veinte años hasta mil novecientos noventa y seis, donde se destacó por su oposición al empresario Silvio Berlusconi, su pensamiento de izquierda. Previo a ellos, Calfari formó parte del grupo que fundó el expreso, el primer semanario italiano de investigación, todo un referente en el periodismo, Valentina. Uno de los grandes hombres, un referente total del periodismo italiano y además es algo singular, este hombre logró tener una relación muy especial, amistosa, diría yo, con el Papa Francisco, si bien en teoría Calfari pues era un hombre no creyente, un hombre de izquierdas, muy laico, pero pues tuvieron varios encuentros y unas formas de entrevistas, aunque no se le puede llamar así, porque Calfari nunca tomaba notas, escuchaba al Papa, conversaba, y bueno, como que de memoria luego escribía el artículo contando lo que el Papa contaba. Eso causó algunos problemas, digamos, de comunicación para el Vaticano, pues a veces, pues Calfari decía que el Papa había dicho cosas que no había dicho o lo había, o era una interpretación suya, y al no tener una grabadora y al no tomar apuntes, pues era bastante complicado, pero el Papa Francisco incluso, pues envió un pésame y expresó su profundo dolor y dijo que seguramente extrañará a este hombre con el que mantenía unas conversaciones muy interesantes, porque evidentemente, pues ser hombre que que hacía parte de la hizo parte de la historia de este país en las últimas décadas, todo un referente, como tú decías, un intelectual, un hombre muy muy culto, y evidentemente, pues platicar con él de los diferentes temas de la actualidad nacional, internacional, o aunque sea de la fe y de la religión, pues seguramente fue también para el Papa Francisco una gran experiencia. Así es, descansa en paz este periodista italiano, Eugenio Scalfari. Valentina, agradezco tu reporte, buenos días. Igualmente, buenos días. Valentina Lasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano.